Mucha atención, hay un importante fallo de la Corte Constitucional relacionado con personas que asisten al trabajo con algún grado de embriaguez o bajo efectos de estupefacientes. Rocío Franco, ¿de qué se trata? Esto es específicamente para los servidores públicos, pues la Corte Constitucional ha señalado que sí es una falta disciplinaria asistir al trabajo tres o más veces en estado de embriaguez, e incluso bajo el influjo de sustancias estupefacientes. El alto tribunal avala esta determinación contenida en el nuevo Código Disciplinario que entrará a operar en el 2021. El alto tribunal señala que se requieren estas medidas para poder que exista un control y el manejo de los funcionarios públicos cuando van a asistir a sus trabajos. Así que será una falta disciplinaria y usted puede ser sancionado si va dos o tres más veces al trabajo bajo el impulso de bebidas alcohólicas o estupefacientes. Rocío Franco, Noticias Caracol.